Bueno, de entrada una oportunidad más para seguir haciendo lo que nos gusta y lo que creo que se nos da bien, o eso dice, que sea con Lugo un plus. Un plus porque nos gusta mucho el mundo del deporte y el poder acompañar a un club como el Lugo, de los más importantes de la comunidad, pues un orgullo, es un estímulo más, con lo cual muy contentos de aportar nuestro granito de arena al que hagamos el club más grande. Creo que traigo un equipo de gente multidisciplinar, no digo que es que sepan mucho, saben mucho del mundo del deporte, de los pies, pero sobre todo que también tienen una cercanía y un entendimiento con los jugadores, van a aportar también tranquilidad, es un acompañamiento muy bueno que yo creo que el tema sanitario es fundamental. Los pies son la herramienta de trabajo de los jugadores y bueno, era una necesidad que el club tenía y que necesitábamos cubrir. Va a significar una mejora por lo menos en la calidad de vida y en la salud de nuestros deportistas y bueno, lo que esperamos, lo que deseamos es que eso también conlleva mejora en el rendimiento. Ese era el objetivo que perseguía el club y desde luego pues dar la gracia a Riazza por la voluntad y por lo fácil que han puesto las negociaciones para que podamos llegar a este acuerdo.